En temporada del simbionte, la torre y la última ciudad se ven envueltas en una noche interminable simulada con tecnología Vex. Osiris e Ikora tienen la idea de llamar a Mithrax, líder de la casa de la luz y el último simbionte sagrado, capaz de usar su tecnología para comunicarse con las máquinas y ayudarnos a infiltrarnos en la red Vex y descubrir cuál era la fuente del problema. A cambio, nosotros le ofrecimos a Mithrax y la casa de la luz un lugar donde refugiarse en la última ciudad, reforzando la alianza con los Elixni y preparando el terreno para un mejor futuro. Aunque no todo eran buenas noticias, claro. Laxmi 2, además, estaba comenzando a rebelarse contra la vanguardia y su decisión de permitirle refugio a los Elixni en la última ciudad, hasta el punto de tratar convencer a otras facciones de unirse a ella en contra de la vanguardia, tratar manipularnos a nosotros y a San XIV también para quitarle el puesto a Zabala, y creando muchos problemas en términos políticos. Se descubrió que la red de la secta Guerra Futura fue comprometida por la reina bruja, Sabathun, y posiblemente eso alteró las visiones de Laxmi 2 y la cambió. Claro que como otra serie de ocurridos esa temporada, es algo de lo que aún no estamos seguros. Con el tiempo y tras varias misiones, se nos reveló que Kuria y Sabathun fueron quienes estaban detrás de la noche interminable. Gracias a los datos recuperados y a la ayuda de Mithrax, logramos derrotar a Kuria, o lo que creemos que era Kuria, pues algunos siguen siendo algo escépticos respecto a lo que ocurrió. Tras derrotar a Kuria, terminamos con la amenaza de la noche interminable. Además de colaborar junto con los Elixni, también compartimos nuestra cultura y nuestras historias, y la perspectiva de los Elixni sobre los Guardianes, la verdad fue realmente sorprendente. En su momento, nosotros florecimos en una ciudad grandiosa, pero no duró mucho. Nuestra gran máquina nos abandonó, y cuando la seguimos, nos enviasteis algo. Una criatura movida por el odio, aniquiló nuestras grandes casas sin esfuerzo alguno, y luego vino a por los que quedábamos. Ningún lugar se libró de su ira insaciable. Para él, hasta el más inocente de los Elixni, era un simple caído. Podíamos matarlo, pero por poco tiempo, enseguida volvía a la vida y se alzaba. Si sus mortíferas garras te atrapaban, te atravesaba con su cresta raída, te arrastraba entre gritos hacia su infecta coraza. No vivías para contar esos errores. Lo llamaban... el santo. Ahora mi gente tiene que ver a ese ser cada día. Y él nos ve. Para sobrevivir, todos debemos aprender a vivir con nuestros fantasmas. Y eso hicieron, aprendiendo a vivir con sus fantasmas. Y fue entonces cuando regresó Eva para celebrar Solsticio de Héroes, un evento con el que recordar a los héroes que hemos perdido para llegar a donde estamos. También fue cuando llegó un gran Ketch Elixni de la Casa de la Luz, que se instaló junto al refugio Elixni, bajo el viajero. Y Zabala anunció que en el futuro crearían una zona social para Elixni y humanos, para reunirse y compartir cultura y traducciones, justo en la última ciudad. Tras unas semanas de calma, disfrutando del sol y celebrando solsticio de héroes, ocurrió una de las mayores tragedias que han vivido los guardianes y la gente de la última ciudad. Laxmi II, harta de la situación y junto con las facciones de Nueva Monarquía y Órbita Muerta, acorralaron a unos Elixni en última ciudad con la intención de abrir un portal Vex y liquidarlos a todos. Laxmi logró abrir el portal y desetar un infierno en el que humanos y Elixni se vieron atrapados, aunque por desgracia para ella, fue lo que terminó con su vida. Luchando codo con codo, humanos y Elixni unieron fuerzas para defender su posición y a los civiles, mientras que los guardianes nos adentramos de nuevo en la red Vex con la intención de destruir el portal, cosa que logramos. Durante los últimos instantes de la batalla, los líderes de la vanguardia se unieron a Mithrax y San XIV, pasando a la acción y dando la cara por su pueblo, enfrentándose a la amenaza Vex en primera fila. Junto a Ikora y Zabala, les acompañaba Amanda Jolebi, quien pese a no tener espectro, luchó como nadie por defender la última ciudad, y por fin, lograron detener la amenaza Vex, luchando juntos. Algo que formó un lazo entre humanos y caídos, un lazo compartido por pérdidas y victorias. Un lazo que no se rompería tan fácilmente. Sin embargo, alguien más se encontraba observando la batalla aquella noche. El hechicero Osiris, quien no decidió ayudar y desapareció misteriosamente tras los ocurridos. Las facciones también desaparecieron. Después de lo que hicieron y de abandonarnos en nuestro peor momento, sus acciones solo se pueden ver como una traición. Se sospecha que escaparon juntos y aún sin saber a dónde fueron, sabemos que siguen ahí fuera y seguramente no sea la última vez que sepamos sobre ese grupo de guardianes. Después de la batalla, humanos y el Ixni se reunieron para enterrar juntos a sus compañeros perdidos, y celebrar también los sacrificios y la victoria que tomaron lugar aquel día. Una batalla que sería recordada para siempre y que marcó un antes y un después para humanos y el Ixni.